Y la administración departamental viene socializando los proyectos del gas domiciliario para varios municipios de esta región del país. En los próximos días se hará en Arauquita y Puerto Rondón. La administración departamental de Arauca fue pieza clave para ayudar a gestionar los recursos para la primera etapa del gas domiciliario para la capital araucana. También se iniciarán en los cuatro municipios restantes. Como todos sabemos este es un trabajo que venía realizando el doctor José Facundo Castillo desde su primer periodo de gobierno en el año 2012. Y hoy en su segundo periodo y a ese empeño que él le pone a lo que se traza y a ese trabajo mancomunado, articulado entre el municipio, departamento, oleoducto vivo, ecopetrol y los operadores. Según el secretario de infraestructura departamental de Arauca, Miguel Ángel Guerrero, por fin se dio inicio al gas domiciliario en la capital araucana. Hoy damos inicio a un gran proyecto de impacto social y económico para el municipio de Arauca y para los cinco municipios, los restantes cuatro municipios que no tenían gas en este momento en el departamento. Ya hoy día goza el municipio de Tame y el municipio de Zadaravena con usuarios conectados, pero empieza el día de hoy una realidad en el municipio de Arauca, la cual debe tener en el mes de abril, mayo, sus primeros usuarios gozando del servicio de gas en este municipio. El primer impacto va a ser 5.366 familias beneficiadas de la comuna 3 y la idea es seguir construyendo por parte del operador estaciones para ampliar el servicio a todo el casco urbano y parte rural del municipio de Arauca. El funcionario del gobierno departamental señaló que en Arauca y Puerto Rondón se socializó este proyecto del gas domiciliario. Ya hubo una socialización en el municipio de Arauca esta semana, el día 22 de febrero, el próximo martes, se estará socializando el proyecto del gas domiciliario en el municipio de Puerto Rondón. Como le digo, este es un trabajo y un esfuerzo que hizo el gobernador Facundo Castillo, hoy se ve la realidad, la palabra se dio y aquí está cumpliendo la administración Construyendo Futuro, la administración así todos ganamos y bienaventurado a aquellos usuarios, personas que van a iniciar gozando con el servicio de gas. El municipio de Puerto Rondón también va a contar con todos los usuarios conectados, lo mismo el municipio de Cravo Norte. Próximamente se estará informando la socialización en el municipio de Cravo Norte, que esto corresponde al municipio como tal, pero es un trabajo articulado entre municipios y departamentos. En los próximos días también se realizará la socialización del proyecto del gas domiciliario en el municipio de Cravo Norte.